Seguimos informándoles que al menos 29 personas han muerto, entre ellas 5 niños y cerca de un centenar han resultado heridas en el ataque perpetrado este viernes por dos hombres bomba en el este de Afganistán contra una mezquita chií. Las autoridades afganas han informado que los insurgentes ocultos bajo un burga de mujer abriendo fuego contra los cuartidas de seguridad privada a las puertas del recinto religioso antes de detonar los explosivos sobre el centenar de fieles que se encontraban rezando en el interior de la mezquita. Hasta el momento ningún grupo terrorista ha reivindicado el atentado en la ciudad de Gardes, pese a que el Estado Islámico afiliado en el país es conocido por tener a la mayoría chií entre sus objetivos en el pasado.